muchachos el javi el ibeira está haciendo un vídeo sobre nosotros en su grupo de whatsapp están pasando vídeos y cosas del chat a sus padres mencionando que logró sacar todo lo relacionado a su casa de internet que si la novia del kit chris se daría cuenta amigo vas a llorar porque te humillaban en un debate yo lo utilizo mucho en mi canal javi perro significa leal o sea cuando alguien te llama perro no es porque sea algo malo porque sos leal sos fiel a dalas y está bueno ser fiel una persona todos queremos ser fiel en nuestra vida no y ver si te digo eres mi zorra te enojas no sabes por qué no me enojo porque hay una alerta de 2009 bits que nadie ha activado activen la me migraza por los cinco meses 15 meses activen la el dalas lo utiliza como sumiso no fueron cuernos jajajajaja le ponen un vídeo donde dice le dice cornudo porque dice que le pusieron los cuernos javi no fueron cuernos yo es un fenómeno tenés que reírte vos cojete así de que decir nada sos crack nada sos crack nada sos crack a ver siendo sinceros con el tipo de persona que es dalas con lo mala leche que es dalas con lo que le hizo a capri minta mayichi y todo ustedes creen ustedes creen que si esos audios hubieran existido no los hubiera sacado vos en serio crees que si hay un audio de la ex de wismichu diciendo mierda de wismichu dalas no lo hubiera sacado simba está lamiendo a gosho está lamiendo a gosho está lamiendo a gosho hay vieron lo que pasó con los seguidores del anime vieron que mi último vídeo dije no me había gustado el capítulo me gustaron por eso me putearon por eso antes me puteaban porque me gustaban los capítulos era un fanboy digo que no me gusta lo de higuruma y ahora soy un bipolar cine 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 chaval no sabes lo que pasó chaval te están acusando de acoso otra persona mira está feliz está feliz sinceramente me la suda el acoso que me está cayendo desde hace un tiempo el acosador de gible me ha estado mencionando y sus seguidores enfermos han venido a joderme a mi perfil recientemente me acostumbré al acoso recientemente más adentuado el acoso que antes no me importa yo estoy aquí por pambi y hace tiempo le dije que no me echaría para atrás aquí he estado desde el inicio y aquí seguiré este proyecto es mucho más grande que la ola de enfermos que vienen a decirme mierda a mí y a mis amigos son cobardes ustedes se ríen de internet ustedes se irían de internet si recibieran lo que hacen pobre yo sam y sabe que lo peor que hay gente que se está metiendo con dalas por supuestamente no haber aceptado el debate con con ricky viste y javi olivera está respondiendo a todos y defendiéndolo hay un coso de metiéndose con evapedia no o sea a mí evapedia me cae muy bien no sé qué pasó ahora mirá lo papió y se ardió se ardió hermano ni lo etiquetó fue a buscar el tweet ni lo etiquetó javi olivera ganó tan obviamente el debate con give el que tiene que poner un hilo donde va clip por clip diciendo que ganó hacer directo de tres horas diciendo que ganó verse la tertulia en directo diciendo que ganó si no ven que ganó es porque están malitos con el dalas hola eva literalmente tu existencia en redes trata sobre dalas y sobre mí ojalá literalmente evapedia tiene como un iceberg de no sé cuántas horas de five nights at freddy's evapedia tiene 80 iceberg de five nights at freddy's wow sí está obsesionada contigo si obviamente soy tan mal y tan todo cómo es que tienes que repetirlo tantas veces cada día porque vos repetís esto todos los días hola javi es por si se te olvida como el tema de la denuncia de ocho lo que dijiste de juan guarnizo y ari o temas como lo de dross que parece que a veces sufre de amnesia pambi zurdos vaya papeada buena meada pot friend buena meada pot friend ese mensaje es el mejor de todo el debate buena meada pot friend buena meada pot friend a ver si te meo javi hay que ser sincero si te meo que te calles pesada de los cojones javi muy amables tus seguidores no o sea esto es acoso también no parala están acosando este clip es cine era como los momentos de debilidad ha tenido días para tirarle bici le tiras justo ahí en ese momento lo de juan para mí sigue siendo increíble que al tipo se le muere la hermana el tipo pone primero un tweet diciendo no hay que atacar a juan guarnizo yo creo que ya no va más sobre mí es un hijo de puta la concha de mi madre que grande bolo la concha de la madre según paz y la serlén no eran los malos a ver tommy tenés razón mi madre que veía algunos directos del javi ahora viendo que dice que soy un acosador y que mis seguidores son mierda pueden creer que mi vieja el otro día estaba viendo prison break se puso a ver de la nada después breaking bad te imaginas que javi entreviste a tu mama breaking bad así de la nada muestras bicep para los acosadores eris not not eris not not eso lo dijo él yo no lo dije que quede aclarado quede aclarado al ate le funciona boludo hoy estaba viendo la reacción del ate a lo de zarkor era zarkor o era el otro crono a crono y uno lo empieza a cagar a putea y el ate dice crono entendés como funciona el internet eso lo dice un pendejo no lo digo yo ¿saben lo que me da gracia? que hoy me he pasado en el video de de javi oliveira y en el video dice gibel yo nunca seré tu amigo nunca nunca seré amigo de gibel y me da gracia me da gracia porque la mayoría de comentarios son gibel me acosó el tío sur te cobrará las veces que lo haces quedarse hasta tarde prepara tu culito gordita gibel me tocó top 3 en el anime gibel me tocó gibel me tocó gibel me tocó lo peor del deporte gibel me tocó el señor guisermo tuvo contacto sexual con mi persona sin consentimiento gibel me tocó cuando era tan solo un feto saliste en el video de náuter sur y javi el mismo día la cabra saliste en el video de náuter sur 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 el